Mi invitado ha visto milagros por años, pero algo le pasó. Y ahora los milagros han explotado. Ve esto. ¿Qué sucede, amiga? Puedo correr de nuevo. ¿Puedes correr? Corramos entonces. Vamos, mamá. Entré aquí con una caminadora. Tengo testigos. No podía caminar bien. Y yo paso de fe aquí. Estoy de pie. ¡Regocíjense! ¡Regocijémonos! Y ya no tengo la caminadora. No volveré a la silla de ruedas. No voy a morir. Y voy a vivir. Recibí reemplazo de mis rodillas. Fueron las dos. Sí. Amén. ¿Qué sucede? El reemplazo de rodillas. Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Hay que probarlo. Vamos, caminemos. ¡Ey! ¡Gloria! ¡Gloria! Ya viste a Chad González ahora, pero cuando iba a la universidad, algo le pasó que le pasa a muchos universitarios. Su fe fue debilitada. Y un día, él desafió a Dios, ¿qué pasó? Sí, Sid, fue en un punto de mi vida y me cuestionaba si Dios era real. Oía que Dios era el sanador, oía esas cosas buenas, pero nunca vi nada. Entonces, en la universidad fue la primera vez que no me hicieron ir a la iglesia. Y estaba huyendo y solo cuestionando cosas. Y luego de nueve meses, un chico me invitó a un servicio en la iglesia. Así que estaba sentado en la última fila. Y estaba molesto, no quería estar ahí. Me cuestionaba la realidad de Dios. Y el evangelista que estaba ahí al final dijo, Si alguien aquí necesita el toque de Dios, o necesita sanidad en su cuerpo, suba aquí. Y recuerdo a los 19 años, tené mis brazos cruzados, muy molestos, sentado en la última fila. Y estas palabras son las que salieron de mi boca. Dije, Dios, si eres real. Dios, si eres real, quiero ver lo que tienes. Lo desafié. Y me paré y caminé al frente, y me paré en la fila con las otras personas. Y sentado cruzado de brazos, veía a este evangelista imponiendo sus manos en las distintas personas. Llegó a una señora junto a mí. Y cuando él puso sus manos en la señora y los veía con los ojos abiertos, cuando puso sus manos en la señora, sentí como si la electricidad me golpeara. Lo sentí por todo mi cuerpo. Fue como si mis pies se quemaran. No era un corredor, bailarín o gritón. No sabía qué más hacer y salí corriendo. Y solo caí bajo el poder de Dios. Y cuando me recuperé, me sorprendió por dos razones. Porque, número uno, descubrí que Dios era real. Y, número dos, me conmovió que Dios me amara lo suficiente para probarme que... Él es real. Y desde ese momento, cambió radicalmente mi vida. Porque fui un buen niño de iglesia. Iba a la iglesia tres veces a la semana. Era un buen niño. Y, viendo eso, pensé que si yo cuestionaba si Dios era real. Debía haber más personas cuestionando eso. Así que me puse en esta misión. No solo de encontrar a Dios para mí, sino ayudar a otras personas a experimentarlo. No solo el conocimiento y hechos, sino experiencialmente. Saber que hay un Dios que los ama y vive dentro de ellos y quiere moverse a través de ellos. Bueno, Chad recibió respuesta a todas esas preguntas en un minuto. Solo necesitas un minuto con Dios. Y él se volvió un evangelista sanador y era relativamente exitoso. Él vio milagros. Pero luego se apoderó de una revelación y por eso lo tengo como mi invitado. Dinos sobre cómo te apoderaste de ella y qué es. Bueno, leí de personas como John Lake, John G. Lake y Smith Wigglesworth. Entonces, Smith Wigglesworth hizo unos comentarios sobre esta frase, la vida de Dios. Y vía a John G. Lake, él hablaba sobre la vida de Dios. Y a veces se refería a ella como el relámpago de Dios. Y comencé a ver eso. Y luego F. F. Bosworth escribió Cristo el sanador. Y tenía un capítulo sobre la vida de Dios. Y comencé a pensar sobre esas cosas. Y comencé a estudiar en el libro de Juan. Y entonces noté que en el libro de Juan, Jesús siempre hablaba sobre esta vida. Vida zoé. Así es la vida de Dios. Y él tiene... Y así descubrí que Dios puso esta vida en Jesús. Y Jesús se sabía poseedor de ella. Y luego Jesús dijo, vine para que también la tengan. Pero al momento que comenzamos a enseñar sobre la vida de Dios en nosotros, lo que descubrimos es que las personas dejaron de buscar en ellas y su fe y sus confesiones y sus obras. Y devuelven su mirada a Jesús y lo que es Él en su interior. Y es cuando los milagros comenzaron a explotar. Y tú explicas en tu libro que Adán en realidad perdió la vida de Dios. Sí. Sí, pero ¿qué pasó? Sí, para Dios ese fue su plan original. Puso esta vida en Adán. Ese fue su plan para la humanidad. Él puso esta vida en Adán y cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. Fue separado de Dios y perdió esa vida. Sin embargo, lo maravilloso es que lo vemos en todo el antiguo pacto. Dios da estas promesas y profetiza a través de los profetas sobre este nuevo pacto que iba a llegar. Y que Él vendría a vivir dentro de ellos y caminará con ellos y vivirá en ellos. Y que Él pondría su vida y su palabra dentro de ellos. Este era el llamado del corazón de Dios para devolver esto a la humanidad. Y luego vemos el plan a desarrollarse en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, en Él, hablando sobre Jesús, en Él estaba la vida. Es vida zoé, vida eterna, vida abundante. En Él estaba la vida y esta vida era luz de los hombres. Y luego cuando pasamos a Juan capítulo 5, versículos del 21 al 26, dice que Jesús ahora entendió que Él era poseedor de esta vida. Él dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, yo tengo vida. Y luego Él dice, y puedo darla a quien yo quiera y cuando yo quiera. Y Jesús entendió que era poseedor de ella y que podía otorgarla. Porque lo que es tuyo, puedes otorgarlo a quien tú quieras, cuando tú quieras. O ni siquiera debes pedir permiso. Y es por eso que vemos a Jesús. Nunca dimos a Jesús preguntar si podía sanar a alguien. Nunca vemos a Jesús pedir permiso. ¿Puedo sanar a alguien? ¿Por qué? Porque Dios le dio la misión y luego Él le dio el equipo. Esa vida. Pero bueno, cuando Chad se apoderó de esta revelación, la primera vez. Dime sobre eso. Sid, la primera vez había visto esto y finalmente me animé a enseñarlo en un campamento en Spokane, Washington. Y uno de mis mejores amigos, Brian Henfield, era el pastor juvenil y él me invitó a predicar. Entonces, estábamos ahí. Yo enseñaba sobre la unión con Cristo y esas maravillosas realidades. Y llevábamos unos 30 o 40 minutos. Y entonces, de pronto, los milagros comenzaron a brotar en el sermón. Y eran adolescentes. Había unos 200 adolescentes. Milagros comenzaron a brotar. Había una niña con una enfermedad de la piel. Y bueno, yo enseñaba de esto. Y una de las consejeras del campamento levantó su mano y dijo, Chad, debes venir aquí y ver esto. Y corrí hacia ella. Era un campamento de verano y la chica tenía mangas cortas y shorts. La enfermedad en su piel cubría todo su cuerpo. Literalmente nos sentamos ahí y vimos esta enfermedad ir desapareciendo de su cara. Bajando por su brazo, llegando a sus piernas. ¿Pudiste ver eso? Lo vimos físicamente con nuestros ojos. No fue una visión abierta porque lo vimos físicamente desaparecer. Iba bajando porque eran manchas rojizas y tenía bultos en todo su cuerpo. Fue como si alguien tomara un borrador y comenzara a eliminarlo todo. Estaba pasando. Había un joven que era legalmente ciego. Usaba lentes gruesos como de fondo de botella. Fue sanado al instante. Había una niña con tendinitis de un rotador. Y su hombro se elevó. Estaba colgando. Y se levantó. Y se puso de nuevo en su lugar. Ella levantó la mano. Nadie la tocó. Ella sanó. Solo cosas milagrosas pasaban. Eran adolescentes y no sabía todo lo que se hace en la iglesia. Solo estaban sanando, sentados ahí, piernas cortas que crecieron, oídos que fueron sanados. Había un chico con un desgarre en la rodilla y sanó al instante. Salió corriendo sin dolor, sin un problema. Entonces recibiste el mensaje y debes dar el mensaje. Pero la pregunta que tengo es, ¿bien eso funcionó para adolescentes? ¿Funcionará para personas como…? Él habló en una reunión de campaña de Kenneth Hagen. Personas que creen en la sanidad, pero no ven muchas sanidades. Conocían las Escrituras. Conocen las Escrituras. ¿Qué pasó cuando predicaste ahí? Bueno, ¿tú creíste que lo mismo pasaría ahí o…? Bueno, ese era mi plan. Ese era mi plan, el ir ahí y vamos a experimentar a Dios. Y fuimos ahí y lo mismo hemos enseñado en estas piezas de la unión con Cristo. Enseñé por 40 minutos y de pronto los milagros comenzaron a brotar. Uno de los acomodadores tenía tendinitis de un rotador y fue sanado al instante. Comenzó a levantar su mano. ¿Cómo podía hacer eso? Había una joven, esta es probablemente una de las más grandes, había una joven y estas fueron sus palabras. Ella dijo, soy católica. Y ella dijo, fui al supermercado a comprar víveres. Y una señora se me acercó e invitó a este servicio, así que crucé la calle de camino aquí. Y dijo, estuve en un accidente de carro. Sufro de dolor extremo desde hace tiempo. Y dijo, y mientras predicaba, continuó, sentí un calor fuerte entrar a mi cuerpo y todo el dolor desapareció. Siguió, recuperé toda mi movilidad. Y nadie tocó a nadie, ninguno de los servicios de ese día. Las personas solo sanaban. Y la razón fue que estaban menos enfocados en el problema. Y solo comenzaron a estar alertas y conscientes de lo que sucedía dentro de ellas. La vida de Dios. La misma vida. ¿Y ves que este mensaje funciona con algo como la liberación? Sí, sí, hubo una mujer. Esto fue en Tahlequah, Oklahoma. Y veíamos tantos milagros maravillosos que pasaban. Y una señora, me acerqué a ella y era sorda, de ambos oídos. Tenía aparatos auditivos. Apenas podía oír con ellos. Sin ellos no podía oír nada. Fui a imponer mis manos en ella. Y supe en el interior que era demoníaco. Entonces, puse mis manos en ella. Tomamos autoridad sobre eso. Impartimos la vida de Dios en su cuerpo. Fue tan dulce porque ella comenzó a hablar. Y ella dijo, Puedo oír mi voz. Puedo oír mi voz. Puedo oír mi voz. Comenzó a brincar y gritar. Y el pastor me dijo después. Él dijo, Chad, no entiendes la historia detrás de esto. Y dijo, Esta mujer estuvo con David Courage en el complejo de Waco, Texas. Ella escapó unos días antes de la redada del FBI. Ella estuvo involucrada en la secta por más de 20 años. Fue liberada de la misma forma. La vida de Dios fue impartida en su cuerpo y liberó sus oídos. Bueno, dime. Cuando las personas preguntan, ¿Por qué vino Jesús y murió? La respuesta lógica, lo que es verdad. Sí. Para ir al cielo. Pero tú dices que va más allá. Va más allá de eso. Bueno, Juan 10.10 es una escritura bien conocida entre muchos de nosotros. Juan 10.10 dice, Jesús hablaba y dijo, El ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero yo vine para que tengas vida. Jesús no dijo, vine para que vayas al cielo. Jesús dijo, vine para que puedas tener algo. Así que puedo hacerte poseedor de algo. Gracias a Dios está el cielo y claro, hay un infierno. Pero es uno de los derivados de la salvación. Jesús no vino a cambiar tu destino. Él vino a cambiar tu posición y a unirnos con Dios. Él no vino necesariamente a llevarnos a un lugar. Él vino a poner algo dentro de nosotros. Y es esta vida para afectarnos y afectar a otras personas. Pero un derivado es que sí iremos al cielo. Pero ese no era el enfoque. Era sobre el aquí y el ahora. Danos un par de estos puntos poderosos que enseñas. Sí, bien, un par de puntos que quiero que recuerdes. Es, si te apoderas de esto, el hecho número uno, la vida de Dios está en nosotros. En nosotros y para nosotros. Número dos, la vida de Dios está en nosotros, para otros, para compartirla con otras personas. Y la misma medida de esta vida que estaba en Jesús, la misma medida está dentro de nosotros, de la misma manera, así que no nos falta. Y solo quiero animarte a los que están sentados aquí y escuchas esto. Esta vida de la que hablamos, si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, literalmente está dentro de ti, en la misma forma que está en Jesús justo ahora, sentado a la derecha de Dios. Y justo ahora te garantizo que si te das cuenta que algunas de esas protuberancias con las que lidias, tumores, se disuelven justo ahora. Hay alguien que está sentado ahí, estás en una cama y tienes un ventilador. Es tu lecho de muerte. Pero te lo digo, la vida de Dios sale de mi boca y fluye en tu espíritu y va a tu cuerpo. Y de pronto, justo ahora, tus pulmones son sanados. Y esa vida está fluyendo en esos órganos que morían. Hay vida, hay un estímulo que pasa justo ahora en tu cuerpo. ¿Por qué? No es debido a ti. Es debido al gran, gran Dios que vive dentro de ti y su gran, gran poder fluyendo de él, fluyendo hacia ti y ahora fluyendo dentro de ti y causando un milagro en tu vida. Quiero que ores por la sanidad y que impartas la vida de Dios de dentro de ti. Sé que todos la tenemos ya que dije esa oración, pero quiero que impartas eso para sanidad y lo que sea que Dios te muestre justo ahora. Sí. Y bueno, Pablo dijo esta oración para las iglesias. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 21. Yo oro esto para mí y voy a orar esto para ti ahora. La oración de Pablo no era para que Dios les diera algo. Fue para que Dios les abriera sus ojos a lo que Dios ya les había dado. Y oraremos ahora. Padre, te pido justo ahora que abras sus ojos y que los ayudes a entender el llamado de Dios en su vida, la herencia que Dios tiene en los santos y que los ayudes a entender la grandeza excesiva del poder de Dios que está dentro de ellos ahora. El mismo poder que literalmente resucitó a Jesús de la muerte está dentro de su espíritu, Padre. Abre sus ojos y ayúdales a entender. Y no solo a entender, sino que justo ahora que oramos a experimentar una explosión de la vida de Dios en su espíritu y en su cuerpo, donde se sentían débiles, ahora se sienten fuertes, donde se sentían paralizados, ahora están caminando, donde había tumores, ahora desaparecieron. Donde había injusticia en ese cuerpo, ahora sé que hay justicia debido a que la luz misma de Dios brilla en su cuerpo y superan cada gramo de oscuridad justo ahora. Y declaramos que sanaste, no debido a tus obras, sino debido a las obras de Jesucristo que ya hizo por ti. Y ahora él lo hace en ti, simplemente porque declaramos que así sea. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!